Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Ayuntamiento de Getafe se pone al día en el pago de proveedores y lo hace pagando entre 12 y 30 días desde que se aprueba la factura. Es una medida que, recuerda el alcalde Juan Soler, era necesaria en beneficio de las pequeñas y medianas empresas que suministran al consistorio. El alcalde también ha recordado que esto no ocurría con el anterior gobierno socialista, donde asegura que había facturas sin pagar, incluso que databan de 2007. En algunos casos se paga al proveedor incluso a los 12 días de presentar la factura al consistorio, previa aprobación de la misma, aunque el periodo habitual está entre 20 y 30 días. Es para Soler una de las mejores medidas para dinamizar la economía local, junto con la bajada de impuestos y los fondos de apoyo a la industria y al comercio. Esta apuesta al día en el pago de proveedores es gracias también a la gestión del Departamento de Hacienda y del trabajo de los funcionarios municipales, ha indicado Juan Soler. El alcalde ve esta medida como una de las que contribuye a que el Ayuntamiento tenga una economía saneada y sea fiable y atractivo para inversiones. Creemos que el Ayuntamiento de Getafe cumple con los que habían sido sus compromisos electorales. Está saneado económicamente, cosa que es una novedad con respecto a lo que nos encontramos en 2011. Y es fiable y atractivo para la inversión. Es decir, si nosotros tenemos que hacer una operación de tesorería a lo largo del año, nunca tenemos ningún problema. Es más, los bancos se pelean por conseguir prestarnos dinero porque saben que es un ayuntamiento donde no hay problemas de carácter económico. Soler ha destacado la importancia de la actualización de pagos para no perjudicar a los pequeños y medianos proveedores que trabajan con el Ayuntamiento. Contamos ahora que el canal de Isabel II va a invertir 107 millones dentro del plan Activa Sur para agua de riego regenerada. Es una medida que va a afectar a todos los municipios del sur, también por supuesto a Getafe. Y para presentar esta inversión ha estado presente en la depuradora de Pinto el presidente regional Ignacio González. En el acto estuvo acompañado por alcaldes de Fuenlabrada, de Getafe, Leganés, Parla, Alcorcón y Humanés, además por supuesto de la regidora de Pinto. En el marco del plan Activa Sur, el canal de Isabel II invertirá entre 2015 y 2016 107 millones de euros para dar servicio a un total de 23 municipios del sur de la región. En los últimos ocho años ya se han invertido 88 millones para infraestructuras de distribución, depósitos o el Sistema General de Agua Regenerada del Arroyo Culebro, que permitirá regar parques y jardines con agua no potable con un ahorro de 24 millones de litros diarios. Con este tipo de infraestructuras lo que hacemos es que el agua que ya hemos usado, cuando sale de nuestras estaciones de aguas depuradas, pues se le da un tratamiento adicional, que es el que hemos visto aquí, y nos permite generar un agua que nos es útil para el riego de zonas comunes, de parques, de jardines, de baldeo de calles, etc. Y eso nos libera agua, bruta agua que podía ser utilizada directamente para el consumo de los ciudadanos. Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Pinto, Alcorcón o Humanés son algunos de los municipios que se beneficiarán de esta agua regenerada para el riego. Entre las obras pendientes se encuentran un tramo del segundo anillo principal de distribución hasta el depósito de Getafe y mejoras en las depuradoras de Cien Pozuelos o Aranjuez. Y ya se ha puesto la primera piedra de la multinacional Costco en el polígono de Los Gavilanes. La dirección de esta empresa estuvo presente junto con el alcalde y miembros del gobierno municipal de Getafe. Recordemos que aquí se van a instalar, además de la tienda, las oficinas centrales de esta multinacional para Europa del Sur y también para Portugal, y que supondrá para el municipio de Getafe la creación de 520 puestos de trabajo. 420 en la tienda y 100 para las oficinas centrales. Que las oficinas centrales de Costco van a estar en Getafe, las de toda España y Portugal, creo. Y que, según hablé yo el otro día que vino a verme Dayan Tucci, me dijo que muy probablemente sea la residencia de las oficinas centrales de todo el sur de Europa. Es decir, de Costco-España, Costco-Italia y Costco-Grecia. Cosa que, bueno, pues, en fin, yo creo que Getafe se transforme en un referente de este tipo de distribución. Va en favor de su prestigio como referente logístico. Se llama Getafe en marcha y es una exposición que recoge las principales actuaciones del gobierno municipal de Getafe durante esta legislatura. Se quiere así, ha dicho el alcalde Juan Soler, mostrar a los vecinos lo que se está haciendo, cómo se está desarrollando la ciudad con el dinero y con los impuestos que pagan los getafenses. Son actuaciones que, considera el alcalde, van a situar a la ciudad en la mejor posición posible para su desarrollo económico. La exposición ha comenzado su andadura en el Centro Cívico Julián Marías de Perales del Río y cuenta con 19 paneles que incluyen información, datos técnicos, fotografías e infografías de las actuaciones más significativas del actual gobierno municipal. Se recoge así la rehabilitación del mercado municipal y del pabellón Felipe Reyes en Juan de la Cierva o la creación de más de mil plazas de aparcamiento, entre otras cosas. Soler destacaba en esta exposición cómo se pueden ver proyectos antes paralizados por el gobierno socialista y ahora relanzados por el Partido Popular. Es el caso de la segunda fase de la carpetania, el polígono a los gavilanes o los accesos a nuevos barrios. Esa asegura la forma de mostrar a los vecinos de qué forma se ha empleado su dinero. Tiene dos objetivos. Primero, enseñar a los vecinos en que nos hemos gastado el dinero en estos cuatro años. Que a pesar de haber bajado impuestos y de haber estado en dos ocasiones sin presupuesto municipal, porque el pleno, la oposición, se puso de acuerdo para que Getafe no tuviera presupuestos, a pesar de eso, el dinero lo hemos empleado en favor del vecino y en favor de cosas fundamentales, como son el arreglo de los colegios, que había colegios que hacía 25 años que no se habían tocado, que no se habían cuidado, que no se habían arreglado. Políticas sociales. Hemos aumentado un 25% las políticas sociales y los servicios sociales de Getafe. Los aparcamientos. Hemos hecho más de mil aparcamientos en superficie a lo largo de estos años. La exposición, que comprende actuaciones de 2011 a 2014, recorrerá todos los centros cívicos de la ciudad. La reforma del Polideportivo de San Isidro parece haberse encarrilado. El alcalde decía no estar satisfecho con algunas actuaciones del Departamento de Deportes en lo que al pliego de condiciones se refiere. Ahora este asunto se está llevando desde el Departamento de Obras. Con el Polideportivo de San Isidro estoy muy descontento con algunas actuaciones del propio Departamento de Deportes. Tengo que decirlo. Porque a veces hemos tenido la sensación que el pliego de condiciones que habían preparado era para que nadie pujara. Porque era caro, estaba pensado de una manera que parecía que se iba en contra de ello, en vez de a favor. En fin, y de hecho las dos veces que ha salido no ha habido personas que se interesaran. Con lo cual la sensación que me ha producido es que en deporte había alguna mano negra que impedía que el Polideportivo saliera adelante. De tal forma que he tenido que quitar esa competencia de deporte y trasladarla a Obras para que saquen un pliego de condiciones que sea lo suficientemente atractivo para las empresas para que pujen por ello. El consejero de Economía, Enrique Osorio, se ha comprometido a mediar ante Fomento para conseguir una nueva estación de cercanías en Getafe. Osorio ha recogido así el guante lanzado por Juan Soler durante una visita conjunta a las instalaciones de la empresa Siemen en la Carpetaña. Enrique Osorio y Juan Soler han visitado las instalaciones de esta empresa de origen alemán dedicada a la fabricación y distribución de equipos de tecnología sanitaria. La han puesto como ejemplo de inversión en I+.D. y el consejero de Economía ha destacado que Madrid es la región española que más invierte en este capítulo, un cuarto de toda la inversión del país. En este contexto, el alcalde de Getafe ha pedido la mediación de la Consejería de Economía ante el Ministerio de Fomento para que se levante una nueva estación de cercanías en esta zona industrial. La respuesta de Osorio ha sido afirmativa, prometiendo el máximo esfuerzo de su delegación, teniendo en cuenta que la Carpetaña se convertirá en el tercer centro europeo de industria aeroespacial. Hemos pedido tanto Rosa, la directora de Siemens, como yo, al consejero que haga sus buenos oficios para conseguir una parada del tren de cercanías que se instale en esta parte de los polígonos industriales de Getafe. Hace falta, creemos que es una demanda que yo me he reunido una vez con la ministra de Fomento y dos veces con el secretario de Estado. Vamos a conseguir que Getafe sea el primer centro aeroespacial de la industria en toda España, el tercero a nivel europeo y nosotros vamos a poner nuestros máximos esfuerzos a través de la Consejería de Transportes para conseguir que el Ministerio de Fomento instale aquí esa estación de cercanías. Vamos a poner toda nuestra voluntad en que eso pueda ser así. Precisamente el parque industrial La Carpetaña, más concretamente su ampliación, recibirá una inyección económica de 230 millones de euros entre 2015 y 2016 procedente del Plan Activa Sur de la Comunidad. Entre otras actuaciones permitirá la expansión de la factoría EADS Casa. Pues ya ven, una buena noticia con ese compromiso arrancado al consejero de la Comunidad de Madrid. Con esta noticia nos despedimos. Gracias por su atención.